Hola amigos de Bravísimo, soy Paulo Cruz, presentador de cultura e entretenimiento de Arriba Bogotá y pues nada, hoy me invitaron a ser parte de esta querida sección de cómo los famosos viven estas piezas decembrinas, estas épocas tan bonitas para estar en familia, para estar al lado del árbol como aquí en mi apartamento. Pues iniciando yo vivo la Navidad muy a gusto, muy en familia, me encanta decorar la casa como ustedes lo pueden ver, colocó el pesebre, colocó villancicos que me encantan, siempre escucho música decembrina por esta época, la de Pastor López, la de los 50 Joselito y demás. Bueno y para iniciar cómo han vivido los famosos esta época de Navidad, vamos a empezar con Juanes y Karen Martínez, quienes son un matrimonio perfecto, se la pasan en familia, a veces se la pasan en el exterior por supuesto, pero también les gusta pasar Navidad en Medellín, obviamente ciudad de origen de nuestro querido artista Juanes. Bueno y continuando con los famosos en estas épocas decembrinas, Carolina Cruz se la pasa muy bien acompañada, nada más el año pasado estuvo James Rodríguez y Daniela Ospina, Vanessa Peláez y Carolina Urrego. Esperamos que este año esté en una época de mucho recogimiento, ¿saben por qué? Porque tiene la bendición de su hijo Matías. Y seguimos buscando famosos, buscando cómo viven estas fiestas navideñas. Vamos a conocer cómo está viviendo por estos días la actriz Margarita Reyes. ¿Quieren conocerla? Pues yo quiero conocerla, veamos. Bueno, ¿cuáles son mis tradiciones decembrinas? Normalmente es con mi familia, con mis papás, con mi hijo. ¿Cuál es la Navidad más alegre que recuerdo? Chiquita, cuando... Eso que uno iba a mirar al árbol de Navidad y siempre veía como cada vez más regalos y más regalos y más regalos. Y cuando iban a dar la entrega de regalos me dieron una bolsa, me dieron dos bolsas de basura negra. Y las llené y llené media de otra. Eso fue la mejor Navidad del mundo. Yo no estoy diciendo que la Navidad sea regalos, pero es una delicia recibirlos. Creo que esa fue la primera Navidad donde recibí muchos, muchos, muchos regalos y fui muy contenta. Bueno, la Navidad más difícil, yo creo que esos momentos cuando no hay nada. Cuando la parte económica es bien complicada, cuando mis papás no estuvieron a mi lado, sino que estaban por fuera, no podía viajar, no podía estar al lado de ellos, no tenía a mi hijo al lado, estaba recién separada. O sea, me dan ganas de llorar y todo. No, no fue una Navidad muy, muy chévere. Yo amo la Navidad, amo que llegue diciembre. Y esa fue creo que una de las Navidades más tristes que he tenido en mi vida y es la soledad. Bueno, nada, quiero desearles lo mejor del mundo para que terminen este año como debe ser, felices al lado de las personas que ustedes quieren, que ustedes aman. Que se cumplan los deseos de su corazón, que Dios esté al lado de ustedes y de sus familias. Les deseo lo mejor de lo mejor. Así que sean felices, por favor, y amense mucho y ten mucho amor, que el mundo lo necesita. Y no podemos dejar de mencionar en esta lista a J Balvin, quien se la pasa en los mejores lugares del mundo. Como ustedes lo han visto, pintamos el pelo de todos los colores y esa alegría la contagia a sus seguidores en las redes sociales y vive comparando todos los momentos que vive. Así que esperamos que también se la pase en familia, se la pase disfrutando de estas épocas de sembrino. Bueno, y por el lado de los futbolistas famosos, cómo no mencionar a Radamel Falcao, quien nos ha dado gran ejemplo de vivir en familia, junto a su pareja Loreley Tarón. Ellos son cristianos y ellos tienen un ambiente muy espiritual en su familia. Y Falcao nada más el año pasado estuvo en Nueva York compartiendo la Navidad junto a su familia en pleno Nueva York. Con mucho frío, pero allá disfrutó de la Navidad. En el 2015, la que no pasó una dulce Navidad fue Madonna. Y la razón, su hijo Rocco. Pues resulta que ella estaba cumpliendo con su gira mundial Rebel Tour, acompañada por el adolescente. Sin embargo, él la abandonó en diciembre de ese año para regresar al lado de su padre en Londres. Recordemos que por esa época la cantante se disputaba con su ex marido, el director británico Aguirichi, la custodia de su hijo, que en aquel entonces tenía 15 años. Y a pesar de que una juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York dispuso que el adolescente regresara con su madre, este no quiso reunirse con ella y aseguró querer seguir al lado de su padre. Razón por la que Madonna pasó una amarga Navidad. Pese a esto, la relación de ambos ha ido mejorando y esperemos que este año pasen una dulce Navidad en familia. El año pasado, Ricky Martin no solamente celebraba la Navidad, sino su cumpleaños número 45. Sin embargo, en este momento su padre sufrió un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado a una clínica en Puerto Rico. Aunque el cantante vivió una de las navidades más difíciles de su vida, le agradece a Dios que él y su familia permanecieran unidos y que la recuperación de su padre fuera exitosa. Todos estos casos en la farándula internacional no son ajenos a la farándula nacional. También muchos famosos nuestros han vivido Navidades muy difíciles. Conozcamos algunos casos aquí en nuestro país. La Navidad más emotiva que he tenido, tal vez las últimas, que mis padres ya no están conmigo. Entonces, obviamente a uno le llega mucho al corazón, porque los extraña. Y es un recuerdo muy bonito que uno tiene de ellos. Y sí, son las últimas Navidades. Me hacen falta mucho mis papás. Después de la muerte de mi abuelo, se sintió muchísimo su ausencia en la siguiente Navidad de mi abuelo materno, Gustavo. La siguiente Navidad, pues él siempre al centro de la mesa en donde estábamos. Él tenía su asiento del lado de acá y toda la familia como mirando hacia él en la parte de la sala, del bar. Y no estaba. Entonces, esa parte fue muy extraña. Lo recordamos mucho, obviamente con mucha felicidad. Pero sí fue bastante emotivo que nuestro elemento principal en la Navidad ya no estuviera. Mi anterior Navidad fue la Navidad más triste, justamente porque mi mamá murió en octubre. Y fue la primera Navidad sin ella, lo que significaba, además, todo. Terminar casi como un ciclo de vida completo ahí, porque se acabó. Quién hace Buñuelos, quién hace Natilla, quién reúne la familia. Y, pues, nos reunimos, sí, pero era una Navidad muy nostálgica. Celebrando, digamos, el hecho de que ella siempre nos reunió para la Navidad y esa cosa familiar tan fuerte. Y la sensación del hueco, la soledad y la falta de mamá, que es lo peor que le puede pasar a uno. Bueno, familia, bravísimo. Gracias por haber venido aquí a mi casa. Desde ya les deseamos que pasen unas fiestas decembrinas bien agradables, que todos disfrutemos en familia. Esa temporada tan bonita. Me despido y visiten en mis redes sociales, arroba paulo periodista en Twitter y en Instagram. Gracias.